Lupe, Lola e Isabel son algunas de las pequeñas muñecas tejidas a mano realizadas por la firma familiar MUCA. Son siete artesanas mexicanas las que elaboran a las tradicionales muñecas que abundan a lo largo del país. Sin embargo, cada una de las muñecas lleva la marca personal de las artesanas. Nosotros, MUCA es una empresa familiar 100% mexicana. Nosotros nos dedicamos al diseño, al desarrollo y la producción de productos mexicanos, artesanales, siempre dándole un impulso a todo lo hecho a mano. Eso es lo que hacemos aquí, tenemos diferentes productos. MUCA inició con la idea de las muñecas artesanales que normalmente conocemos. Quisimos cambiar un poquito el concepto. MUCA es nuestra muñeca representativa de la tienda. Pues tratamos de poner en ella artículos mexicanos de diferentes, digamos que estados, pero MUCA se viste de diferentes estados de la república. Entonces nosotros apreciamos mucho todo lo que es la artesanía, embordados en colores y MUCA se viste de Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, Frida. Tenemos Adelita también, que es representativa de la revolución. Tenemos Guanajuato, que es nuestra nueva muñeca. Entonces MUCA pretende y siempre pretendió apoyar a las mujeres amas de casa. Entonces las señoras que tenemos aquí tejiendo son amas de casa, abuelas, madres y se dedican a otras cosas pues y básicamente a sus hijos. Entonces MUCA las capacita, venimos y vemos cómo lo trabajan y ellas en sus tiempos libres trabajan en su casa. El hacer cada pieza toma un tiempo, una dedicación y tiene un detalle. Nosotros comentábamos que cada muñequita tiene una parte de nosotros, porque hasta el estado de ánimo influye. Entonces hay que apoyar, yo creo que hay que apoyar a nuestros artesanos mexicanos. Hay tantos productos que no se asemejan a lo que nosotros hacemos aquí, que como mexicanos yo creo que tenemos que apoyar. MUCA participará por segunda ocasión en la feria artesanal Las Manos del Mundo dentro del World Trade Center de la Ciudad de México del 16 al 18 de marzo próximos. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.